Buenas noches amigos desde la Cantabria Rural, desde la Cantabria Profunda. ¡Ay, que se nos han bajado las casinas! ¡Ay, qué lío! ¡Que se nos han bajado las vacas! ¡Que se nos han bajado! ¡Mirad qué campanerío traemos por aquí! ¡Madre mía! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Lobo! Se nos han bajado las casinas, vaya lío. Bueno, pues hoy no estoy sola, tengo compañía. Hoy me acompaña mi amiga Arantxa, que la veis escribir por las noches, Arantxa, cabía de salud, Arantxa. Que está ahí con el ratonuco, que la rechiflan los perros. Y su compañero, marido, pareja, bueno, con el que duerme, Borja. No Borja Moreno, ¿eh? No os penséis a ver si mirar la ladrona por donde baja, por el tejado. Y bueno, aquí estamos liados, aquí estamos liados porque vamos a hacer, vamos a preparar comida de Dios esperruna. Así que, vamos al lío. Vale, mierda. ¿Y qué vamos a echar? Pues lo primero, lo primero que vamos... ¿Se ve bien, Borja, desde aquí? Perfecto. A ver si querés. Lo que vamos a echar es un poco de mejunje. Arantxa, vete abriéndome esas matas. Buenas noches, gente, hasta que se está uniendo al directo Valdelmazo. María Concepción, buenas noches. Constantino, también, buenas noches. María Basi lo está viendo. Grazi Ruiz, buenas noches, familia. Raquel Gutiérrez, buenas noches, Marta y Rubén. Ah, eso tiene truco Arantxa. ¿Nunca has abierto con uno de esos? Pues esto tiene su historia. Y esto va... ¡Eh! A ver si vamos a... Que se inclina la mesa. Mira. ¿Vale? Poco a poco. Vamos. Tenemos serenata porque hemos destetado... Hemos destetado a los terneros sudancos y están de serenata. Bueno, y vamos a echar... Vamos a preparar la comida para los perros. ¿Vale? Que les tenemos aquí todos alrededor. Esperando... Esperando su ración. Y hoy les vamos a hacer un arroz. Pero un arroz con verduritas. ¿Qué tienes ahí, Arantxa? ¿Qué estás abriendo? Tomate. ¿Y qué más vas a echarles? Y voy a echar remolacha y alcachofas. Y unos botitos de alubias. Pues mirad qué comida vamos a preparar ahora a los señores. ¿Van a cenar mejor que a nosotros? Pues sí. Pues sí. Además hay que... Como estamos todos con el colesterol alto... Pues también vamos a poner a los perros con el colesterol. Vamos a regularles. Sí, la bombona está tumbada pero no pasa nada. Está bien agitada con lo cual no sale gar líquido. ¿Lo tiene controlado Borja? Bueno. Pues vamos al lío. Vamos a echar... ¿No se te da, Arantxa? He avanzado. Epa. Aquí meto yo un... Cuidado que se rueda la bombona. Vete, ve que te nos la llevas, o niebla. Que nos llevan la bombona de paseo. Pínala ahora, sino Marta, pínala. Que yo creo que sigue saliendo, sí. ¿De verdad, Jidín? ¿Cómo corres tú? Bueno, pues vamos a preparar todo esto. A ver, Arantxa. ¿No puedes? Oye, que hay que poner un pausa a los comentarios, eh. Me cago, no da tiempo a leerlos. Joder. Para que luego me guiñas porque no te leo. No, no, no. Que es que no da tiempo. Para que se den cuenta, sí. Que yo ya lo he dicho muchas veces. Que no se enfaren, por favor. José Manuel Manto. Buenas noches, amigo. ¿Cenas mejor que nosotros? Sí, sí, tanto. Me voy a poner las botas. Zunzunegui, Abelino. Abelino, estás hecho tú. Bueno, Abelino, sí que estás hecho tú, Zunzunegui. Bueno, pues nada, Arantxa. Échalo, que ya tenemos. Vete echando los botes. Ya tenemos ahí el tomate. Este, vamos a ver si vamos abriendo. Epa, es que con este, ¿sabéis por qué estoy abriendo con este? Porque el abridor normal, pues el veterinario me le ha trasplantado y no sé de dónde le he hecho. Cuidado. Ahora. Genaro Verdayer, buenas noches. Marte y compañía. Nuria Espi lo está viendo. Iván Cajigal Herrera, hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal las herneras, Iván? Epa. ¿Qué pasa? No damos hoy. ¿Niebla? Aire. Esta noche los perros duermen a cuerpo del rey. Sí, sí, tanto. Bueno, yo creo que con esto... La bombona por tumbarla no pasa nada, mientras esté bien agitada. Llevo muchos años con ello. Aquí donde le veis es un fontanero de primera. ¿Cómo está tu banca? Está bastante bien. Ahí está la tumba rica, que la hemos estado viendo ahora. Oye, esto... Desde la mancha. Me alegro verte bien. Mercedes izquierdo. Mercedes, pues aquí vamos pasando esto como podemos. 13 grados, nos contestan, neneras. No, aquí hacen menos. Aquí habrá unos 10. Oye, esto... Verás, al final la toca abrir. Ahora. Es que no tiene casi borde. Está por el rey de acuajo. Ven, voy a coger el rey de acuajo. Ven aquí, chiquitín. Aquí tiene un poco peligro. A ver, aquí. Aquí no le pisa nadie. A ver... No, está bien la manguera de la bombona. Está enrollada justamente la bombona. No llega al fuego. Buenas noches, saludos desde Costa Rica. Agustín Meza. Somos internacionales. Oye, pues es que se está poniendo un poco complicado. 14 grados en Campello, Alicante. Ahí va. No tiene borde la gana. No tiene borde la gana. No tiene borde la gana. Yo, cuando mi abuela no... Cuando mi abuela no podía, algún borde de tomate de aquello se abría así. ¿Un cuchillo? Sí. Y este cuchillo, como ya está bien estropeadillo, pues no pasa nada. Aquí preparando comida de dioses. ¡Perruna! Que Zunzunegui se ha planteado que los perros tienen que comer verde y me ha traído esto para los perros. Pues nada. Pues les quiere hacer vegetarianos, otra más gorda. Claro. Claro, lo que no comer es el que no coman los perros. No, no. A él le gusta más la estudante. Oye. Martín Fernández, buenas noches, Grupo. Teresa, cuando lo está viendo. Delia Freaza. Freaza, buenas tardes desde Barcelona, sin agua. ¿Ya os han hecho las restricciones de agua en Barcelona? Qué cacho. No, hombre, será que no ha llovido, digo yo. No, que hay restricciones de agua. Teresa, buenas noches desde Castañeda. Juan André, buenas noches familia desde Cádiz. Tere López, buenas noches familia. Joder, qué rápido va esto. A ver, que esto me está... Saludos desde Luxemburgo, Jafet Barreto. Pues buenas noches. Quita, Tigre, que me vas a tirar, tío. Y el trípode, nos lo vas a tirar todo, cabrón. Tigre, ven. Bueno, ahí está. Yo creo que lo tenemos. ¿Cómo va, Sarancha? Alejandro Cugat, buenas noches desde Reus, Tarragona. Paqui Collado, buenas noches desde Antella, Valencia. Va a oler entre buena pinta y muy buena y empieza a oler muy bien. Pues nada, ya tenemos cena hecha. Pero tenemos... Falta el arroz. Sí, está ahí. Saludos desde la Axarquía malagueña, que también tenemos restricciones de agua en algunos pueblos. ¿En dónde? ¿El Málaga? Espera, que te digo... La Axarquía malagueña. ¿Eso dónde estará? Yo no lo sé. ¿Dónde es eso? Bueno, pues ahora ya, por último, vamos a echar este extraordinario arroz. Un alimento... Ya veréis. Comida de dioses. A ver si hierve. Vamos a recoger todas estas laterías. José Bustelo, buenas noches desde Costa de Amorte. Geli Pérez, desde Espina, Asturias. Marisol Romal. Oye, guapi, soy catalana. ¡Tigre, hijo! Y en otra ruta. Enseguida cena de dioses en la oficina, Mercedes Izquierdo. ¿Cena de dioses en la oficina enseguida no? No, no, es para los perros la cena de dioses. El resto a dieta. Oye. Vale. Fuera. Pues me hacía falta un palo. Ah, tengo aquí esto. Vale. Tengo aquí esto para revolverlo. Fijo. ¡Tigre! 16 grados en Lucena del Puerto. Huelva, Diego Mendoza. Huele muy, muy bien. Bueno. Pues nada, Borja. Vámonos para adentro. Que vamos a aprender la cocina. Mientras se nos va haciendo el arroz de rancha. Vamos al lío. Toma. Fuera. Fuera. Y ya. Ahí no vas a entrar. Vamos a ver. Pues ahí está la estufa. Ya está la estufa que hemos estado preparando. El banqueto. Y vamos a hacer los honores. Vamos a ver. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar la estufa ya. Porque ya va siendo... Ya va siendo hora. Porque viene haciendo un frío considerable. Y vamos a prender la lumbre. Y ya a partir de ahora queda inaugurado. Queda inaugurado. Anoche pasé. Anoche pasé un frío de los mil demonios. Y creo que teniendo la estufa aquí no hay ninguna necesidad de pasar frío. Y vamos a preparar un cafecito para rancha y para Orja. Para agradecerle su visita. Que a mí me gusta mucho que vengan los amigos a verme. Bueno. ¿Y dónde he puesto yo? Ah, está aquí. Está aquí. Sí, vamos a prender a rancha. Oye, al carpintero Poblaciones le voy a cortar lo que vienen siendo los cuyons. ¿Por qué? Buenas noches, Borja. Se escribe con J. Alicate. Ha sido el corrector, Borja. Sí, que a veces te las preparan, Borja. Oye. Arancha. Que no hay fuego. ¿No hay chisca? A ver, tienes tú. Ahí está. Venga. Aire. Yo aquí pescando. Y dale, eso no es el corrector, eh. Buenas noches, Borja. Yo aquí pescando. Eso no es el corrector, eh, Berto. ¡Ay, Berto, de la que te pille! Bueno, venga, vamos a limpiarlo primero la chapa. Para que os lo veáis un poco mejor. Porque la chapa de la lumbre tiene que estar limpia. Bueno, parece que en principio no se nos hace... Vamos a abrir un poco el tiro. En principio parece que no se nos hace... ¡Cubo! No parece. Y esto va a calentar. Y aquí va a quedar inaugurado... Va a quedar inaugurado... El invierno en Valdelmazo. Ahora, ahora pone el carpintero el corrector, el corrector. Pues... Te voy a tomar la palabra. Sí, ya lo sé yo. ¿Qué es el corrector? Mira cómo tira, eh, a la primera. Parece mentira. Bueno. Mamina, a veces era Dios, pero qué marido de las cabras todos. Ahora le damos un poco piedra. Emanuel Fernández, buenas noches, desde las Islas Azores. Madre mía, desde las Islas Azores, llévanos contigo. Kuki López, tengo que subir, tengo que subir, a ver que se ha ido. Kuki tiene que subir. Sí, se ha ido, se ha ido. Porque tengo un libro para ella, de una mujer que ha pasado, el bicho, que ha pasado el cáncer de mama. Una mujer extraordinaria que ha escrito un libro, un libro en positivo. Yo le hubiera escrito el negativo total, ya veis cómo estoy cuando tengo dolor. Pero ha escrito un libro en positivo y se le tengo que dar a Kuki para la asociación de la lucha contra el cáncer, para la delegación de los corrales, para que le conozcan y para que la traigan, para que traigan a esa mujer. Porque seguro que puede ayudar a muchas otras. Zunzunegui, en escuipa tía, a mí no me gusta, cabrón. Oye, no me seas malhablao que te bloquean los vídeos. No. No, 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 sí, sí, sí. Sí, sí, Borja. Paqui Collao, qué ganas teníamos de ver la oficina. Bueno, pues ya está aquí la oficina. Ya la tenemos aquí funcionando, en marcha. Y a funcionar ahora, todo el invierno, la oficina. Bueno, yo creo que esto sí tira, ¿eh, Arantxa? Mira, Borja, asómate aquí. Mira. Mira lo que hay aquí. Mirar cómo tira. Mirar cómo prende eso. Esto va... Esto va que aún más. Se ha acabado... Se acabó pasar frío. Se acabó pasar frío. Me preguntan por aquí, Juan André. Pregúntale a Marta si conoce a Jimena de la Frontera. ¿A Jimena de la Frontera? Pues dicho así de repente no, pero si me da más pistas igual sí. Seguramente que si me da más pistas seguro que sí conozco. Pero dicho así de deprisa, pues no sé. Bueno, y vamos a echar el truco que muchas me preguntáis. Marta, ¿cómo tienes tan limpia la lumbre? Bueno, pues es que la lumbre tiene truco. Entonces vamos a echar el truco. No tengo aquí un pantalón vaquero. Pero ahora que no está muy caliente, vamos a aprovechar este trapo que tengo. Que este trapo no es el adecuado, ¿eh? Este es más bien para los cristales, pero... Ah, Kuki López, en breve subo, Marta. Y lo que tengo que darte, lo que tengo que darte yo. Gracias, anticipadas. Pues nada, Kuki, ya sabes. Bueno, señores y señoras, en vivo y en directo. Ya habéis visto... Me paro ya la he liado. Ya habéis visto cómo se limpia una chapa y cómo queda... Limpia como un sol. ¿Eh? Bueno, pues ya está. Vamos al lío y vamos a poner... Voy a lavarme las manos, ¿eh? Voy a lavarme las manos, que tengo las manos... Vete, a ver, vete leyéndome a los seguidores. Arantxa, ten cuidado con la lumbre, que no se usa todo. Un pueblo que ha de lindero con Málaga. Ah, vale, vale. ¿Qué arte más grande tienes, Marta? ¿A que sí? A ver, que esto va muy deprisa. Demasiado. Justa madera normal. Venir un día, os enseño mi finca. Bueno, ahora cuando venga Marta, me lo vuelves a poner. Si aparece, se lo leo. Buenas noches, pareja. Menuda suerte que tenéis. Ayuda. Un saludo desde Mosey y Zamora. Pues estamos de casualidad aquí. La verdad que de casualidad. Vamos a ver. Borja, cuando estemos en Cártes, con la marcha del cáncer, me gustaría conoceros. Pues si te digo que vivo en Santiago de Cártes... Yo he hecho la marcha de Corrales muchos, muchos, muchos años. Y yo también alguna vez la he hecho. Buenas noches, desde Asturias. También la he hecho. Sí, cierto, se hemos estado los dos en la de Cártes. Mercedes Moñino. Buenas noches, desde Badajoz. Loli Cártes, buena compañía tiene hoy. Marta. Clau Yegros, Misiones Argentinas, que aquí tenemos. A ver, que se va. A ver. De Adiguazu. Se nos ha pagado. Inés Rodríguez. Borja, soy la amiga de SA. Y vale. Ya, ya lo sé. Ya sé quién eres ya, Inés. Esto está muy pobre, ¿eh, Arantxa? A ver, hay que echar otra pastilla. ¿Dónde más tienes? No te puedo dejar sola. Me has apagado la luna. ¿Yo? Ah. Ay, que no os lo he contado, que no os lo he contado, que no os lo he contado. Ah, May. Que he pasado al segundo tramo del casting de Masterchef. Esto se ha cortado. Ahora ya está. Se corta porque están llamando, ¿eh? No llaméis ahora. Han llamado ya varias veces, sí. Ahí está. ¿Qué tal va el árbol? Magda Borbolla. El árbol. ¿Qué árbol? ¿Qué árbol? Si nos especificas un poco más. No sé qué árbol. Llama. Pone creo que Argentina. Juan André. Sí, sí. Juan André pone aquí, a ver. Ya se fue. Es que esto se va muy rápido. Decirnos, por favor, qué árbol, porque ahora nos habéis dejado así. Qué árbol, yo ahora no sé qué. Buenas noches. ¿Cómo está la novilla de la tarjetina? Pues está tumbada, está bien. Bueno. No me importa. Vamos a hacer un descapeinado, ¿eh? Vamos a hacer un descapeinado que antes de anoche me tomé un café a las 8 de la tarde. Y luego no me parece. ¿Y sabes qué pasó? Que no pegué ojo en toda la noche. Ah, el de cárter. Pues está en 65 metros está puesto. Está en 65 metros de altura. A ver, vamos a hacer el café, Borja. ¿Tú sabes cómo va esta, si va pa'lante o pa' atrás? Es que yo ya no me acuerdo, porque desde el invierno pasándola hemos vuelto a usar. Está así. ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Sí, ¿no? Nos vamos a tomar aquí... Betty Díaz envía muñecos. ...con una bebida de dioses que vamos a sacar de ahí, de lo del veterinario. Hoy estoy sola que el veterinario le tenemos en las tierras turriegas. Se nos ha marchado a trabajar al valle... Uy, que nos falta en la tapa. Pues ya sabéis dónde está el veterinario. Está currando todavía. Pues sí, marchó esta mañana muy pronto. Y de allí a aquí, pues hay casi de dos horas, tres. Se ha quedado con el mango en la mano. ¡Otra vez! Pero es que soy una desgraciada para esto. La suerte de la cafetera. Pero es que llevo cuatro o cinco cafeteras ya rotas así, ¿eh? Bueno, vamos a ponerla aquí. A ver si... Carpintero, déjala que ni si iba a hacer un mango de madera. Aquí ya está mujer para la cafetera. A ver... Que sé que me estás viendo seguro. Vaya, está pescando. Por eso, que dejes la caña y eso va a hacerte un mango de madera. Bueno, pues lo tenemos. Bueno, pues nada, amigos. Con vosotros, con todos vosotros, queda inaugurado el invierno en la oficina de Val del Mazo. Hemos prendido por primera vez después del invierno pasado la chimenea de leña. Y ya nuestra vida empieza en la granja 24 horas al día. Ya habéis visto que ayer metimos las tudancas. Y, bueno, pues luego a las nueve y media o así nos conectamos para atender el ganado, para limpiar la cuadra, para echarlas el pienso, la paja, para dar de cenar a los funcionarios, para dar de cenar a los congres. Y a dormir deprisa, que mañana otra vez a las ocho de la mañana, a las siete de la mañana, hay que estar otra vez en la granja para seguir atendiendo el ganado. Un beso enorme y hasta luego. A las nueve y media nos vemos. A las nueve y media nos vemos.